...a la necesidad de la mediación de otros países, si ambas partes tienen... Queremos ser sinceros, porque esa es nuestra tarea. Pero queremos transmitir esa verdad, mano a mano, transmitiendo de los hechos una versión independiente, porque sabemos que ustedes están allí, esperándonos, esperando la información, esperando a Subrayado. Subrayado. Día satélite para todo el país. Subrayado.